En el departamento de Caldas se aunan esfuerzos con el fin de fortalecer la actividad artesanal en varios de sus municipios. Con estas acciones se busca consolidar procesos de mejoramiento, aplicar nuevas oportunidades de desarrollo de materias primas y generar nuevas oportunidades comerciales que permitan aumentar los ingresos de los artesanos. Venimos haciendo un trabajo muy importante con Artesanías de Colombia, con actuar en el convenio que tenemos nosotros entre las tres instituciones y ese convenio lo que nos ha ayudado es a mejorar algunos procesos de los artesanos, a que mejoren sus tiempos de producción, a que mejore un poco su técnica en los tintes, su técnica en el lavado de algunos materiales y es lo que rescatamos hoy. El trabajo se viene haciendo de manera muy juiciosa y los artesanos han entendido la necesidad de poder mejorar esos procesos para poder llegar a ser un poco más eficientes. La idea de esta gira con la Secretaría de Desarrollo Económico y con Actuar Microempresas es evaluar de primera mano los resultados del convenio que se firmaron entre las entidades, además de conocer las diferentes inquietudes que tienen nuestros artesanos para futuros proyectos con el departamento. Esta gira comprendió la visita al Semillero de Niños Artesanos en el municipio de Aguadas. Son 25 niños que han estado cada 15 días viniendo aquí a la Casa Museo como una labor que hace la Corporación de Tejedoras para dejar un legado importante en nuestro municipio. Ellos lograron ver la representación de un grupo de niños que vinieron hoy a tejer, mostrándoles sus aprendizajes, sus técnicas de tejido y además de eso un grupo también importante de tejedoras que asistieron hoy a la Casa Museo para dar un testimonio tanto a las profesoras como a las tejedoras que están aprendiendo también otras técnicas de tintura y también nuevos tejidos, cómo es que llevamos el proceso desde la Corporación. A mí me gusta tejer porque es una tradición muy linda de Aguadas, porque uno así tiene para vivir y pues porque lo motiva a uno para seguir adelante. De mi bisabuela era una tejedora muy fina, mi familia también teje y me gusta porque creo que es una tradición muy bonita de Aguadas. Con el desarrollo de este proyecto se busca atender a un total de 210 artesanos del departamento en los municipios de Marulanda, Aguadas, Salamina, Pensilvania y Río Sucio.